Claro que es nuestra. ¿De quién más? Nuestra cómica. Hola, soy tu amiga Carla, y en esta ocasión en Telenoveleando te presentaremos la telenovela Mi primer amor con Sonia Furió y Raúl Ramírez. Mi primer amor es una telenovela mexicana dirigida y producida por Antulio Jiménez Pons para la cadena Televisa en 1973. Fue protagonizada por Raúl Ramírez y Sonia Furió y antagonizada por María Douglas realizando su última intervención antes de acabar trágicamente con su vida en diciembre del mismo año. Gerardo es un apuesto profesor, viudo y con cuatro hijos que llega a la Ciudad de México después de mucho tiempo viviendo lejos para hacerse cargo de la dirección de un colegio. Allí trabaja María del Carmen, quien prácticamente se ha hecho cargo del colegio mientras aguardaba la llegada de un nuevo director. Allí también trabaja Mauricio como secretario. Ambos están nerviosos por la llegada del nuevo director. Sin embargo, la sorpresa de María del Carmen será mayúscula cuando descubra que el director va a ser Gerardo, quien fue su amor de juventud y a quien no ha vuelto a ver hace mucho tiempo hasta ahora. Gerardo es recibido amablemente por doña Julia, una antigua conocida suya que tiene dos hijos, Héctor y Helio. Gerardo se da cuenta de que el colegio lleva una mala administración y decide citar a una reunión de profesores para hablar al respecto. Esto frustra los deseos de María del Carmen de querer hacerle una fiesta de bienvenida con el propósito de volver a acercarse a él. En medio de este enredo aparece la joven Paula, quien es contratada por Gerardo para ser la maestra de sus hijos. A él le simpatiza mucho la mujer y después con el trato diario termina enamorándose de ella. Paula le corresponde, pero deberán luchar contra las artimañas de María del Carmen, que todavía ama Gerardo y no está dispuesta a perderlo otra vez. Además, Babi, la hija mayor de Gerardo, también se opondrá a la relación. Te invitamos a que conozcas esta fabulosa telenovela. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en la siguiente telenovela.